¡Buenos días, Aini! ¿Qué tal ha dormido, cariño? Bien. Bien. Y nada, aquí viendo dibujos está un poco... Por aquí tiene... Crefpies. Yo, mirad, hoy me he hecho café, bien caliente, como siempre. Este no puede faltar. Pero no me he hecho zumo, se me ha olvidado. Y también, por lo que veo, se me ha olvidado ponerle queso o jamón. Porque siempre le pongo queso o jamón, pero bueno. Ya lo voy a dejar así, casi también me gusta. Lleva ajo, tomate rallado, un chorro de aceite y un poquito de orégano. Y bueno, yo siempre le suelo poner queso por encima o jamón serrano. Pero bueno, se me olvida. Pero bueno, así está bien. Así que nada, vamos a desayunar. Y mirad, ya se van al cole a Inara y a Abrano y la lleva él. Así que, al cole. Y bueno, chicas, son las 9 menos 10. Y aquí os estoy subiendo el vídeo de hoy. Mirad, tengo abierto ventilando. Voy a pasar el polvo. Voy a barrer. Y voy a fregar. Ya lo tengo por aquí preparado. Porque ayer, como limpié a fondo, pues hoy solo repaso. Así que nada, voy a limpiar. Buenos días, chicas. Bueno, ya por fin doy la cara. Me he pintado un poco. Y ya tengo todo limpio. Voy a dejar una lavadora puesta. Y me voy a liar a hacer la comida de hoy. Bueno, la de Abran. Porque voy a dejarle hecha la comida porque se tiene que ir. Y mirad, anoche saqué carne picada, mixta. Mirad. Y por aquí tengo ya el aderezo hecho. Yo lo hago con ajo, perejil, huevo y pan rallado. Y sal y pimienta. Y bueno, voy a hacer filetes rusos. Y le voy a hacer también un poquito de verdura de esta de bolsa. Que compramos el otro día. Y eso le voy a hacer de comer a Abran. Lo que me sobre, voy a hacer un poquito de nachos para mí. Esta noche para cenar, que ya os enseñaré. Si no se me olvida. Y como Ainara tiene lentejas de mi madre. Pues los filetes rusos se los voy a dejar a ella para mañana. Y nada, ya tengo todo bien limpio. Voy a poner la mesa. Ah, y también la lavadora. Que no sé si os lo he dicho ya. Mirad, por cierto, me hice ayer las uñas estas de poligel. No sé si las veis bien. La verdad es que son muy claritas, muy nude. No lo grabé porque ayer no grabé vlog. Pero bueno, si os interesa dejármelo por comentarios. Y os grabo si queréis como se hacen, por si os interesa. Así que nada, voy a hacerle la comida a Abran. Mirad, le voy a hacer parrillada de esto de verduras con gambas. Mirad, aquí tengo ya los filetes rusos. Me ha sobrado un poquito para hacer esta noche tacos. ¿Qué quiero hacer? No sé si os he dicho nachos o tacos. Pero bueno, se pueden hacer las dos cosas. Yo me haré dos tacos para cenar y luego os muestro. Y nada, voy a hacer los filetes para comer a Abran y yo. Y para Ainar para mañana. Mirad, aquí estoy friendo los filetes rusos. Y por aquí la parrillada de verduras para Abran. Aquí tengo otros pocos. Y nada. Bueno, mirad, aquí le dejo la comida a Abran preparada. Y bueno, chicas, yo tengo que bajar un momento al mercado a comprar unas cositas que me faltan ya patatas, cebollas y bueno, algo de fruta. Así que ahora os dejo con el clip y luego voy a recoger a Ainar en el cole. Mirad, os voy a enseñar lo que he comprado, que me hacía falta. Mirad, he comprado fresas, medio kilito, la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Unos plátanos de Canarias. También he cogido tres pimientos de estos chili que pican. Tomate en rama. Nada, unos cuatro o cinco. Limones. Manzana de esta Fuji. Bueno, Ainar ha querido comprarse unos chicles, un huevo kinder y esto que he cogido para mí, para picotear, pues es un poquito, que viene un variado de quicos, almendras, no sé, maíz. Así un variado. Por aquí, naranjas, dos kilos, también he cogido cebollas, un kilito de cebollas. Y por último, también, no, por último no, he cogido tres kilos de patata, de así un tamaño mediano. Y por último, uvas, mirad qué pintaza, de estas que le gustan a Inara, moradas. Así que eso ha sido lo que he cogido hoy. Y bueno, chicas, acabamos de llegar ya del cole, son las 2 y 10 ahora mismo. Y nada, estaba calentando a Inara las lentejas que le ha dado mi madre. Y yo también voy a comer ahora, pues eso, filetes rusos con una ensaladita, pero comeré más tarde, eso sí. Ahora primero comí a Inara y mirad, por aquí le estoy calentando ya, pues eso, las lentejas. Y le voy a sacar uvas de postre, que le gustan mucho, de estas negras. Así que nada, voy a lavárselas y a comer. Y mirad, por aquí está Inara y por aquí sus lentejas, uvas, pan. Y este muñeco te ha bajado hoy. Sí. ¿Qué te vas a poner, Divus? Sí. Venga, pero a comer que se enfría, ¿vale? Venga, a comer, ¿vale? Ya no me he equivocado de canal, pero voy a ir a por las gafas. Sí, tienes que ir a por las gafas. ¿Traes mucha tarea? Sí, traes mucha tarea, sí. Bueno, ¿traes mates? Sí. Matemáticas no traigo, solo sumas, algo de mucha de leer. Claro, lectura, matemáticas. Bueno, pues venga, a comer y a echarse la siesta. A echarse la siesta, a dormir. Bueno, chicas, son las tres. Acabo de terminar de comer yo. Ya Inara la he dormido hace un rato, hace 15 minutitos o por ahí. Y ya he fregado la cocina, así que ahora es mi momento relax. Y voy a poner la novela un rato, que ahora está larguiñano. Hasta que empiece la novela. Y mirad, aquí ando viendo la novela hasta que se despierte Ainara de la siesta y merendemos. Y bueno, chicas, Ainara va a hacer la tarea, que acabamos ya de merendar. Bueno, yo me he bebido un café y Ainara ha merendado jamón serrano con pan. Y por aquí tiene la tarea ficha de lectura y ficha de sumas. ¿Eso traes hoy, cariño? Sí. Vale, pues venga, a hacer la tarea. Y mirad, esto trae de tarea hoy. Sumas triples, por lo que veo. Y esto qué es? Ah, una hoja de leer. Vale, vale. Pues nada, Ainara, hacer la tarea. Y bueno, chicas, Ainara está terminando de hacer la tarea. Y mirad, acabo de sacarla un filete de pescado para que se vaya descongelando. Y luego cuando vengamos, pues ya se lo empano. Y de acompañamiento, pues, o maíz o zanahoria. Así que ya lo dejo ahí para que se vaya descongelando. Bueno, Ainara ya está leyendo. Y la acabo de revisar esto. Y está todo bien. Todas las sumas. Bueno, chicas, ya son las ocho menos cinco. Y nada, en breve me voy a liar a hacer la cena. Que voy a hacer el pescado a Ainara. Por aquí está Ainara. Que está cansada. Y nada, venga, ponedse el pijama. Y poco más, chicas. Que eso, que voy a hacer la cena. Voy a hacerme yo. Los tacos, eso. Quería hacerme nachos. Pero digo, bueno, como había sobrado bastante carne picada. Pues digo, bueno, pues me hago nachos con queso. Pero es que también me he dado cuenta que yo creo que lo gasté en el desayuno de ayer. El queso. A no ser que quede queso rallado, ahora veremos. Y os indico cómo lo hago. Y mirad, ya se está terminando de hacer el pescado de Ainara. Y ya tengo el maíz por aquí. Así que, a cenar. Y bueno, chicas, ahora me voy a hacer yo los tacos. Y os enseño. Mirad, estoy haciendo la cena para mí. Y nada, un poquito de la carne picada que me ha sobrado. Pues voy a hacer tacos. Nada, frío la carne con cebolla. Y ahora os enseño que le echo una salsa por encima. Que veremos a ver qué tal. Mirad, ya tengo la carne picada hecha. Dos tortillas para taco. Por aquí me he dado cuenta que no tengo queso. Se me ha gastado esta mañana en el desayuno. O ayer, yo creo que le gasté en el desayuno. Así que nada. Bueno, para la salsa hay que cocer esto primero. Tomate. Ajo. Cebolla. Y nada, voy a utilizar dos o tres dientecitos de esto. Y luego ya una vez hecho, medio jugo de limón. Lo trituramos y listo. Mirad, una vez esté cocido el tomate. Veis el ajo. Por aquí, chile, le he echado tres de este tamaño. Uno, por aquí abajo hay otro. Y allí hay otro. ¿Veis? Allí. La cebolla. Y un diente de ajo. Lo trituramos. Y mirad, lo que he triturado se queda así. Y lo vamos a freír durante, pues eso, un ratito. Y le voy a echar un poquito de tomate frito natural. Nada, un poquito. Para darle un poquito de más saborcito y que no esté muy picoso. Y nada, esto remover, remover y nos va a servir de salsa. Y esto lo vamos removiendo. Y ya estoy haciendo por aquí la... Esto realmente podéis hacerlo como vosotros queráis. Yo no tengo queso, pero bueno. Lo voy a hacer con esto. Y le voy a echar la salsa por encima. Uy, se me ha... Voy a limpiar un poquito de tomate que, como veis, se me ha caído de posar la cuchara ahí. Y nada, le voy a echar un poquito de lechuga a los tacos y la salsa por encima. Pero lo suyo sería derretir queso aquí. Y se queda muy rico. Pero bueno, me he quedado sin él. Esta tarde se le encargo a Bran. Bueno, veis, les vamos dando forma. Y ahí tengo la carne, un poquito de lechuga. Y mirad el tomatito como va. Bueno, tomate. Salsa roja picantita. Esto lo vamos dando vueltas. Hasta que, pues eso, se quede una textura así más... Uy, bueno. Ahora lo limpiamos. Y eso, que se quede una textura consistente. Nada, estoy tostando la otra. Le voy a meter esto y la lechuga. Y a cenar. Y mirad, ya tenemos nuestra salsa. Le voy a añadir un poquito a nuestros tacos quesadillas. Y por encima, para darle un toque y lo que sobre, lo voy a guardar en un vasito. Bueno, mirad, me ha sobrado un vasito. Y mirad, qué pintaza. Así que ahora sí, a cenar. Qué tal, está rico el pescado, Aini. Muy bien. Venga, a comer. Mirad, le he hecho pescado rebozado. Y maíz, que ya lleva la mitad. Y una copa de chocolate. Y ya está terminando de cenar casi. Ya lleva medio filete, Aini. Y por aquí ando yo, haciendo la miniatura para mañana y tener trabajo adelantado. Y bueno chicos, aquí voy a despedir el vlog de hoy. Me voy a quitar la pintura. Me voy a meter a la ducha. Y a darme un poquito con el agua en las piernas. Porque las tengo bastante, bastante cansadas hoy. Y nada, que aquí despido el vlog de hoy. Muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Gracias por vernos. Deja por aquí abajo tu comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo.